Bueno, bien, vamos a empezar. Bienvenidos a esta X-Ava sesión de la gestión mundial de gobierno. Tras haber estado en otras dos reuniones, vamos a ver hoy, según hemos explicado, tenemos temas de banca pública, tenemos procesos de deliberación, hablamos de comunidad de aprendizaje, y no sé si hay alguna cosa más o menos, tenemos alguna cosa prevista. No la veo aquí, entonces, ¿alguna cuestión de educación que tengáis o no? Entonces, ¿algún tengo propósito más para hablar a nivel de orden del día, algún tema más que sacar, aparte de estos dos? No. ¿Escuela? Sí, pues escuela. Lo de Zulio de banca lo ha dicho, sí. Entonces, tenemos procesos de deliberación, comunidad de actualizaje y banco público. Yo creo que un día, empezar por procesos de deliberación, porque sería la última vez, y a lo mejor me tiene que ir antes, no lo sé. Entonces, sería, tendría que ser una diferencia. Entonces, y luego, pues, los... Entonces, bueno, en el momento rojo, pues, eh... Entonces, vamos a dar turno a... a procesos de deliberación, a José, y que alguien se ha interrumpido más, pues, la misma turno. Sí, bueno, os agradezco que empecéis por el tema, que yo me había comprometido a traer aquí hoy, porque, bueno, yo pensaba que empezaba a las siete y media, tengo una reunión aquí, y dije, bueno, pues a las ocho y media, una hora me da tiempo, pues claro, es que ya son las ocho. Vamos a ver, eh... Yo lo que me había comprometido con mi grupo, con el de política a corto plazo, y también con la última asamblea temática, es a preparar algo sobre democracia deliberativa. Porque, de alguna manera, a mi entender, los procesos deliberativos son fundamentales para poder armar una capacidad plena para, desde lo ciudadano, desde las personas, intervenir sobre el control de la gestión pública y de la gestión de lo común. Sin los procesos deliberativos, yo entiendo que ese control, por parte de la mayoría de las personas, o por parte de los ciudadanos, es un control falso, porque realmente no se domina un proceso para llegar a la toma de decisiones. Y, por lo tanto, es fundamental conocer los procedimientos deliberativos y argumentar a favor de ellos para que formen parte de lo institucional. En un mundo de lo institucional del que nosotros queremos, queremos. No de las instituciones actuales, es evidente. Pero nosotros lo que pretendemos es una transformación. Entonces, en esa transformación, los procesos deliberativos tienen que entrar. Eh... Yo, el objetivo que ahora mismo me replanteo es simplemente crearos una inquietud, crearos un gusanillo sobre este tema, porque, indudablemente, no sé, los veinte, veinticinco minutos que nos quedan hasta las ocho y media, yo no puedo exponer los conceptos básicos del procedimiento de la democracia deliberativa y de los procesos de deliberación. Entonces, lo que sí que quiero es, de alguna manera, que generemos una inquietud, una motivación, un estímulo, por saber más sobre este tema, porque sea importante, sea importante para nuestra intervención, para nuestra práctica. Y con eso ya estoy entrando en el tema, porque, eh... Indudablemente, la deliberación, eh... se puede entender que es una investigación, es una forma de acceder al conocimiento, pero a un conocimiento particular, a un conocimiento, eh... claro, concreto, que es el tipo de conocimiento que tiene que ver con la práctica. Es decir, la deliberación interpendería dentro de los procesos de razonamiento práctico, no de razonamiento especulativo, de razonamiento teórico. Por lo tanto, la deliberación es algo que se hace para, en primer lugar, identificar un problema. En segundo lugar, ver soluciones y razonar sobre esas soluciones argumentando. Y, en tercer lugar, tomar decisiones. Una deliberación que no conduzca a una fase práctica, a un cambio del entorno, a un cambio de la realidad, es una falsa deliberación. Eh... Ahora mismo, yo ahora en el metro, que son los momentos más productivos que tengo de deliberación conmigo mismo, estaba pensando que, realmente, si nosotros quisiéramos ver la trayectoria de estos dos años, que estamos ya muy cercanos a celebrar, iríamos del no nos representan al queremos decidir. Son, de alguna manera, los dos grandes estandartes, lemas, frases, que definen nuestro principio y nuestra actualidad. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la democracia deliberativa. Porque, cuando salimos a la calle diciendo que no nos representaban, que no nos representan, es porque, de alguna manera, considerábamos falseadas unas expectativas de democracia, unas expectativas de un sistema de organización social que fuera más justo, que fuera equitativo, que fuera más libre, y que fuera más cada uno que le ponga sus atributos. Pero, de alguna manera, algo con lo que nosotros nos podríamos sentir representados, como particulares. Es decir, como individuos, vamos más allá cuando hacemos nuestra proyección hacia lo común, nuestra proyección hacia lo público, en definitiva, nuestra proyección hacia lo político. Cuando hablamos de lo político, estamos hablando de la voz de todos, de la voz que trasciende lo doméstico, lo particular, lo que es privativo de cada uno de nosotros. Y, de alguna manera, esa voz es una palabra, es una palabra que lo que hace es intercambiar comunicación, intercambiar razonamientos, y articular algo que va más allá de nosotros mismos, creando colectividad. Entonces, nosotros reclamábamos esa colectividad bajo un sistema de democracia diferente. ¿Y qué democracia? ¿Qué matices ponemos a la democracia para que realmente pudiéramos decir que si no representa? Bueno, yo creo que los atributos o las etiquetas que hemos adjuntado a ese término, a ese concepto de democracia, han sido muy variadas. Hablamos de la democracia delegativa, de la democracia representativa, de la democracia participativa, de la democracia deliberativa. Pero, ¿por qué ponemos tantas etiquetas? ¿Son todas lo mismo? ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay para que nosotros tengamos que decir democracia deliberativa? Si decimos democracia deliberativa, es porque las otras democracias son diferentes de la democracia deliberativa. ¿Pero sabemos en qué, y sobre todo sabemos cómo, se pone en práctica ese concepto de democracia deliberativa? Pues yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero yo echo mucho de menos, mucha más reflexión sobre esto. Porque yo creo que el término deliberativo se ha acogido de una manera mítica, como los mitos, pero hay mitos que son mitos de progreso, de progreso racional, porque nos ayudan a definir y agotar la realidad de una manera más simple, más sencilla, más útil para todos, pero también hay mitos confusionistas, que generan confusión, porque detrás de ellos nadie sabe lo que hay. Y yo a veces tengo la sospecha que el concepto deliberativo es un mito confusionista. Pero de todas maneras, para no especular, y como yo creo que estamos en el mundo, en el campo ahora mismo, de la razón práctica, para vosotros como asamblea, ¿qué es la democracia deliberativa? ¿Es cualquier tipo de democracia deliberativa? ¿Hay democracias que merecen la pena que no sean deliberativas? ¿Este término está claro? Propongo unos minutos de asamblea participativa. Yo te quería preguntar, si es participativo, Román, me gustaría que te llamaras este tema, porque me parece importantísimo. El tema que saco yo, que voy a sacar yo después y me da tiempo, va a ser eso, pienso yo. El banco público que queremos local no está definido, pero queremos que funcione, que sea práctico. Ahí va a requerir una deliberación, un proceso racional de deliberación. Entonces, no sé, si pudieras ya un poco centrarlo, o vamos, que a mí me parece que es un tema muy interesante para poner en práctica, de forma racional, entiendo yo, deliberando una cosa que se necesita, que necesita la sociedad. Sí, pero, vamos a ver, este lanzamiento que he hecho al corro vacío de la asamblea, que realmente es lo que nos define, porque fijaos, lo que nos define como asambleas no es esto, es eso. Es decir, es el espacio vacío, es el espacio vacío que llenamos con nuestras palabras, con nuestros argumentos, con nuestra... Yo aquí soy José, y tengo mi particularidad, mis intereses, mis egoísmos, mis vicios, mis... Pero, cuando yo hablo para todos, os estoy atribuyendo, en primer lugar, una intención y una capacidad de comprenderme, unos conocimientos previos, unos intereses, y una capacidad de cambiar al ritmo de mis palabras. Lo mismo que sucederá cuando yo me calle y otro intervenga. Entonces, eso es lo mágico de las asambleas o de las comunidades de comunicación. Y la deliberación no existe sin comunidad de comunicación. Pero hay algo que también forma parte de la pedagogía. Es decir, cuando he dicho, venga, vamos a rellenar esto con vuestras intervenciones, no era por el hackearme. Pero algo que forma parte de la pedagogía son los conocimientos previos. O sea, nadie puede transmitir sin saber los conocimientos previos de los demás. Y yo, de verdad os juro que no sé lo que sabéis sobre deliberación y democracia deliberativa. Con lo cual yo me puedo tirar aquí un rollo de media hora, espantoso e infumable, y vosotros le decís, joder, pues esto yo ya me lo sabía, pues vaya rollo, yo esto lo tengo superado. Entonces, por eso sí que me gustaría un momentín que pensáramos, por ejemplo, nuestras asambleas son deliberativas. ¿En qué grados son deliberativas? ¿Qué les falta, si es que les falta algo para ser más deliberativas? ¿Toda democracia es deliberativa? ¿Qué experiencias conocemos democráticas que no son deliberativas? No sé, yo lanzaría estas preguntas un momento. Vale, ¿qué les falta? Pues yo entiendo cuál es el término más o menos de deliberar, pero la verdad es que no lo asocio bien con todos los demás. O sea, yo supongo que las asambleas sí son deliberativas porque en ellas se cuestionan cosas, hay discusión sobre las cosas y pienso que sí que son deliberativas. Supongo que muchas democracias no lo serán y que aunque la teoría lo sean, luego la práctica, según creo, no lo son. Ahora mismo, pienso. Pero a lo mejor tengo yo un lío también, o sea. Vale, me había apuntado yo después de... A ver, yo la... Que es una federativa, no lo sé. No sé en qué sentido cuál es el término. Yo entiendo... Ni que decir tiene, como comentaba el otro día en la última asamblea Loli, que es muy interesante, pues la emoción es una cosa importantísima y que también influye muchísimo en todo, tanto hasta el punto en que dijo primero la emoción y después la razón, ¿no? Eso también es muy importante. Dicen los... Algunos musulmanes que había oído hablar en algún momento, decían, dos personas son iguales cuando están regateando, únicamente en ese momento. Efectivamente. Pues regatear por otro, no, soy subor. Fuera de ahí ya se acabó. Entonces, la negociación es muy importante. De hecho, los países que yo entiendo que son más avanzados negocian mucho más. La palabra negociación incluso utilizan el business, porque sí, en Estados Unidos, por ejemplo, como cosa que tanto se le odia desde España, como cosa... Hablando de qué tal van tus negocios, ¿no? Y la negociación yo creo que es un punto muy importante. El hinduismo habla con ellos constantemente. De la naturaleza está negociando con sus asuntos. Hace dos años estaba en un bautizo de una... No, no, una comunión de un niño. Y entonces un cura que era allí, hablando de la educación de los chicos, yo me dedico a eso últimamente, hace diez años. Le decía, la vida hay que negociarlo todo. Y lo que no habría habido, yo creí que era un discurso fuera de la iglesia, que decía, hay que ser bueno. Le dije, ¿cómo que hay que negociarlo todo? Pero eso será nuevo. Le decía, no hay que negociarlo todo. Y la educación de los chicos está bien, todo, todo. Él era una persona de ochenta años, llevaba confesando los cincuenta, además era el tribunal de la Rota, y además tenía una cierta proximidad a locos. Pero bueno, son cosas muy interesantes. Yo lo veía como un hombre con claro sentido de la realidad. Y sobre todo las cosas como que el tribunal de la Rota había visto muchas cosas, los matrimonios se rompen, etcétera, etcétera. Y la idea de negociar desde el principio todas las cosas, saber dónde estamos cada uno. Influye la emoción, influye los intereses particulares, y desde luego influye que uno ha nacido, en principio aquella realidad de Freud, de que tú vas avanzando en el placer, hasta que te encuentras un escollo y no puedes placerte más. Entonces tienes que adaptarte, abdicar, seguir, agarrarte a un clavo al viento, como dices, pero tienes que seguir de tal manera que la personalidad, las personas, estamos hechos ahí a base de parches, como hacían yo en este, ¿no? Son muy complejos. Y olvidarse un poco de la idea de que las personas son muy buenas. Yo creo que el término de fondo que se está manejando aquí en el fondo, me parece, es la bondad o la negociación. Y yo creo que el tema de la bondad ya da muchos disgustos. Y creo que hay que ir hacia la negociación como valor. Hablando de lo que decía Fran, la bondad ha dado una serie de disgustos y agordos, si es también como recurso para dominar a la gente, no, tenéis que ser buenos. Las personas tienen que ser buenas. Pero la negociación es lo que a mi juicio personal da mejores resultados. Y yo entonces, según lo que comentaba Fran, quisiera sugerir que a lo mejor un valor es la negociación permanente. y hacer una crítica, quizás, sobre la bondad, porque esto está montado sobre eso. Fijaros ahora mismo que los países bondadosos son Portugal, España, Italia, Grecia, Irlanda también es muy bondadosa y algunos más por ahí. Esto suena un poco raro. A veces, mientras que otros son más diversos, más plurales, los que negocian más son más, tienen más negocios diferentes, tienen gente más diferente, más especialistas en cosas. Son como más diversos, los que no son tan buenos, tienen cosas más diversas. La negociación es más rica. Como fuerza centrífuga, claro, de la sociedad, pues está el hecho de la diversidad de las personas. Pero como fuerza centrífuga, el centrípeta está el acercamiento, el tiempo libre, el afecto, el cariño. Nosotros estamos en España fatal, porque por una parte tenemos poca diversidad de negocios, en esto y en lo otro, y por otra parte también tenemos poco tiempo para que se accedan en las familias. Por lo cual, los de los centrífugos andamos muy mal, y los centrípetos también. Con lo cual, el equilibrio, no sé dónde está eso. Es una cosa rara, España. Una cosa rara. Los alemanes, los americanos, otra gente, pues tienen una gran diversidad, una gente muy diversa, cada uno, más especial, muchos otros diversos, muy variados. Luego tienes un tiempo libre para juntarse, acercarse y tocarse, ¿no? Y eso yo creo que es una idea a la que tengo que ver, que ida. Mucha diversidad, mucha negociación y tiempo para acercarse. Una parte de la diversidad que nos hace dejarnos unos a otros, y por otra el tiempo que nos hace cercarnos unos a otros. Bueno, pues eso está la negociación que nos hace un valor importante. Interesante, ¿no? Y polémico. Y polémico. La negociación es antipetica con la deliberación. Pero eso para la próxima. Es muy parlamentarista. Es muy parlamentarista. O sea, un sentimiento, ¿no? Y luego otra idea que quería aportar era el tema este de la negociación, que creo que lo vinculo con lo que comentaba la compañera de lo plural. Que creo que los procesos deliberativos, si deliberamos desde lo plural y desde posiciones distanciadas, llegar a lo común, o a lo común a lo que se llegue, es mucho más fuerte que si deliberamos desde grupos con una similitud clara. Es decir, que creo que deliberar desde diferentes puntos de vista nos va a llevar a conseguir un común más fuerte y que todo el mundo pueda comprometerse con ese común. Y creo que esto tiene relación con lo que yo veo observando últimamente en todos los movimientos de educación con los que tenemos relación desde la Asamblea y es que tenemos como el virus últimamente de querer diferenciarnos. Sí, nosotros trabajamos en la educación, pero somos distintos de estos de un lado porque tenemos este matiz que no compartimos. Y estamos en una red... O sea, no estamos en red, ¿por qué? Porque hay muchos grupos que están trabajando en educación, pero cada uno se diferencia del otro por algo sin apreciar lo suficiente el esfuerzo que se podría hacer para llegar a lo común. Porque creo que hay muchos grupos diseminados trabajando en lo común, en educación, y que eso podría ganar fuerza si llegáramos, o sea, si como camino tuviéramos los procesos deliberativos. Porque yo puedo diferenciarme de ti en muchas cosas, pero también puedo conseguir un común. Entonces, eso como metodología, pues los procesos deliberativos. Y estoy en contra un poco de lo que decías, que no sé si en la metodología de los procesos deliberativos está como la esencia de la razón. Yo creo que hay muchas aportaciones en los procesos deliberativos y detrás de la razón hay unos procesos químicos, igual que detrás del aprendizaje están unos procesos que se llaman la motivación. Y yo, para mí, son vitales para que podamos tirar hacia delante en un proceso deliberativo, en un proceso de aprendizaje que creo que es paralelo, ¿no? O sea, que en un proceso deliberativo está implícito el aprendizaje. Y dar preeminencia a la razón, yo es algo con lo que, pues bueno, estoy un poco en contra. Y otra matización que me gustaría hacer, la lucha porque todos los que quieran participar en esos procesos deliberativos, aunque tengan dificultades racionales, creo que tiene que estar abierta a mucha más gente, aunque no tenga una eficacia o una razón plena. Porque, bueno, yo soy maestra de educación especial y os aseguro que hay muchas formas de acercarse a la deliberación desde que somos pequeños hasta que se plantean las asambleas con tres años y los niños y las niñas toman sus decisiones. O sea, que los procesos deliberativos pueden estar ahí en muchas formas. Bueno, pues no hay más turnos y, además, yo tampoco quería cerrar entonces el deliberativo, aunque por tiempo se nos iba, entonces creo que es un momento para pasar al siguiente punto. Bueno, pues, entonces, bueno, entonces, pues lo que dijimos era lo de las medidas de artesfisaje, entonces, ¿quién les podría? Pues... Una segunda parte por esto. Qué morros. Llega, da la chapa y se tira. Bueno, nosotros pertenecemos a Paco y yo, pertenecemos al equipo de comunidades de aprendizaje en Madrid. Y, bueno, ese tema del que vamos a hablar, ¿no? Es difícil, pues, lo que le ha pasado a José, ¿no? Es difícil concretar y resumir siempre, ¿no? Pero lo vamos a intentar. Entonces, en el tema sí que habíamos visto, a partir del cual podíamos hacernos una idea general, que pensamos que de lo que se trata es de conocer en qué consiste el proyecto y cómo ponerlo en marcha. En este sentido, podemos partir de la definición, digamos, que desde el CREA, que es el Centro Superior de Investigación en Teorías y Prácticas Superiores de Desigualdades de la Universidad de Barcelona, y es de donde parte este proyecto. Entonces, la definición que se hace de comunidades de aprendizaje, esto lo voy a leer porque se lo va a parecer que me estudia una lección, como el bebé, pues yo creo que quedará mejor leído, ¿no? Entonces, por centrarnos, una comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno, con el objetivo de que todas las personas tengan acceso a la sociedad de la información. Este proyecto se basa en las teorías, prácticas e investigaciones reconocidas por la comunidad científica internacional, respondiendo de forma igualitaria a los retos y necesidades que plantean las transformaciones que se están produciendo en la sociedad actual. Esa sería la definición por centrarnos. A mí me parece también interesante dar la dirección de la página web de comunidades de aprendizaje porque ahí vas a encontrar muchísima información. Entonces, es utopiadream, todo seguido, dream, sueño en inglés, utopiadream.info barra ca. Después de la definición, podríamos comentar un poquito brevemente qué antecedentes tiene el proyecto. El proyecto surge de una experiencia en una escuela de personas adultas del barrio de la Bermeda San Martí de Barcelona. Y en 1978 se podría situar este origen, ya que a partir de la experiencia en esta escuela de personas adultas, este centro de investigación que hemos citado de la Universidad de Barcelona, el CREA, investiga y define el proyecto de comunidades de aprendizaje en el año 1995. Entonces, a partir de ahí, bueno, se ve cómo llevar esta experiencia que se ha desarrollado en la escuela de personas adultas de la Bermeda a centros educativos de todas las etapas, ¿no? De infantil, primaria, secundaria, entonces empiezan a surgir comunidades de aprendizaje en centros educativos de todo tipo, públicos, privados, concertados, que atienden a todas las etapas educativas y en todas las comunidades autónomas. En la actualidad hay 122 comunidades de aprendizaje en 12 comunidades autónomas. Además, también en las ciudades autónomas de Ceuta y Medilla hay una comunidad de aprendizaje en cada una de ellas. Y tres comunidades de aprendizaje en Brasil. Entonces, bueno, pues para el desarrollo de esta red de centros ha tenido que haber un asesoramiento que en principio fue liderado desde CREA y sigue siendo liderado desde CREA. Lo que ocurre es que también ha surgido una red de asesoramiento en distintas comunidades autónomas, en ANCE en concreto, con equipos, como es el caso del equipo al que pertenecemos, Paco y yo, el equipo de la Comunidad de Madrid. Estos equipos están formados por personas de distintas procedencias, del ámbito, o sea, de la educación formal, de la universidad, de personas que trabajan en la red de formación de profesorado, etc. A lo que pasamos ahora es a describir cuál es el procedimiento para poner en marcha una comunidad aprendizaje. De todas formas, yo voy a lanzar y que todo el mundo me puede matizar, todo el mundo puede comentar en cualquier momento lo que quiera comentar. Entonces, las fases que se siguen son cinco. En principio, la primera fase sería la sensibilización, la toma de decisión, la fase del sueño, la selección de prioridades y la planificación. En la primera fase, la fase de sensibilización, como hemos dicho que es un proyecto de transformación de un centro educativo y de su entorno, pero se inicia en el centro educativo y entonces es una formación del profesorado, una formación intensiva impartida por personas de CREA y siempre hay alguna comunicación de la experiencia de un centro que ya tiene el proyecto en marcha, el proyecto de comunidad de aprendizaje. Entonces, como decíamos, es una formación intensiva de 30 horas, que suele hacerse en una semana, que se intenta que haya un fin de semana de por medio y que, dependiendo de cada centro, en la formación tiene que estar el claustro al completo y el propio claustro decide si se puede abrir también a otras personas de la comunidad educativa. En algunas ocasiones participa alguna persona de la asociación de madres y padres, de familiares o de centro de formación del profesorado, que muchas veces es quien gestiona esta formación, en fin, que hay un poco de diversidad, ¿no? Y, bueno, lo que se trata es de que en ese tiempo se conozca en qué consiste el proyecto, cuáles son sus fundamentos, cuáles son las actuaciones que se desarrollan dentro de ese proyecto y, como decíamos también, alguna experiencia de algún centro que lo esté poniendo en marcha. A partir de ahí, después de esa formación, que se puede hacer también de diferente manera, pero lo más recomendable es en periodo lectivo, es decir, cuando hay clases con alumnado, de manera que el profesorado en horario lectivo se está formando en la sala de profesores, en el centro, y el alumnado está siendo atendido por voluntariado de la comunidad educativa. Entonces, esto también favorece la puesta en marcha del proyecto, aunque hay veces que hay que buscar que se posibilizar, pero lo ideal es que se pudiera hacer de esa manera. Después de la sensibilización está la fase de la toma de decisión y en la toma de decisión hay unas condiciones que son que mayoritariamente el claustro tiene que aprobar el proyecto, tiene que estar de acuerdo en ponerlo en marcha. En la formación, por supuesto, hay debate, diálogo, deliberación. Entonces, eso, que la mayoría del claustro tiene que estar de acuerdo en poner en marcha el proyecto, por supuesto, el equipo directivo tiene que querer, el consejo escolar lo tiene que aprobar, la asamblea de familiares mayoritarios. Se hace una asamblea de familiares a la que, curiosamente, desde prácticamente todos los centros que conocemos, se menciona que hay una participación mucho más grande que en otras convocatorias, porque, bueno, la cuestión es que vamos a comentar, ¿no? Entonces, también en la asamblea de familiares se tiene que aprobar mayoritariamente y tiene que haber un apoyo de la administración educativa. A partir de ahí, se inicia la fase del sueño, que desde... ¿Fase del sueño? Sueño, sueño. Es un sueño... ...igualitario, sí. Fultopía. Sí, bueno, la fase de... Pues, el sueño consiste en que todas las personas, se invita a soñar a todas las personas y colectivos que componen la comunidad educativa. Entonces, esto se puede hacer en grupos, desde los distintos colectivos se pueden reunir para expresar sus sueños, las familias, el profesorado, alumnado... Bueno, aquí habría que ver, dependiendo de las edades, pero... Toda la comunidad educativa y, además, también, agentes, colectivos del barrio, de la comunidad, entidades, pues, personas del ayuntamiento, del comercio, de asociaciones, de... Personas de la comunidad educativa en general, ¿no? Y... Y cada cual expresa su sueño, claro, dependiendo del colectivo al que pertenece, pues, como familia, tu sueño en qué colegio quieres, para tus hijos, para tus hijas y también para ti, porque la participación de las familias en las comunidades de aprendizaje es un eje fundamental. Y... Y en cuanto al profesorado, es... O sea, el sueño es que... Que escuela querría, no para mí, no para trabajar como profe, sino para mis hijos y para mis hijas. Porque aquí ya sí que nos vamos a encontrar muchas diferencias, ¿no? Y... Y entonces ahí muy claramente se ve que muchas veces el centro que quiero para mis hijos y para mis hijas no es el que quiero yo para trabajar como profe, ¿no? Entonces, por eso, digamos, que la consigna, por decirlo de alguna manera, sería eso, ¿no? Como quisiera que fuera esta escuela para mis hijos y para mis hijas. Y... Después del sueño, bueno, la manera de... Los sueños es bueno que... Que se expongan, que se conozcan, que se busque una manera de... De hacerlos visibles, pues dependiendo de... De cada centro, pues hay quien pone un tren con vagones, o quien cuelga de un árbol los sueños en carteles, o, en fin, que se visibiliza, ¿no? Y luego lo que hay que hacer es la fase de... De selección de prioridades. Entonces hay que reunirse, hay que categorizar esos sueños, hay que agruparlos, hay que priorizar, hay que ver también cogiendo información y estudiando qué condiciones en el entorno, con qué recursos contamos, etcétera. Pues se... Se ve cuáles se pueden conseguir a corto, medio o largo plato. Y luego estaría la planificación en la que se forman comisiones mistas a partir de los sueños. Esos sueños que se han categorizado, que se han agrupado. Por ejemplo, en una reunión en la que, en una asamblea, en la que puedan participar diferentes personas de la comunidad educativa, se forman estas comisiones mistas, y cada comisión tiene que ser diversa, de manera que haya diferentes agentes, personas de la comunidad educativa, formando parte de esa comisión que se forma para alcanzar los sueños relacionados con esa... A ver, por ejemplo... ¿Eh? Sí, por ejemplo, es muy frecuente que surjan comisiones mistas de aprendizaje, o de infraestructuras, o de gestión de voluntariado, ¿no? Porque se plantean muchos sueños relacionados con aumentar los aprendizajes, con mejorar las condiciones del centro, las infraestructuras, los recursos, etcétera. Entonces, pues son comisiones que puedan surgir. Y tiene que formarse también una comisión gestora, en la que hay personas de las distintas comisiones mistas. Bueno, estas serían las fases. Si... Lo que queda sería comentar el papel del voluntariado, y las actuaciones que se desarrollan habitualmente en las comunidades de aprendizaje. Entonces, si queréis... Tiramos... Como si queréis. Ok. Si queréis... Una cuestión... Vamos a ver... ¿Qué tiempo ponemos a la asamblea? ¿Perdona? A la asamblea... ¿Qué tiempo ponemos? ¿10 cuartos y media? ¿El tiempo de terminar? No, no, la asamblea-asamblea. En total. En total, en total. Ola, ya se tiene que terminar, ¿no? Pues le pagamos un íntimo, así que no pago preguntas. Pues esa es la opción. O... No, yo... Lo que queda lo podemos... O sea, no es por meter prisa. No es por meter prisa. Simplemente porque... Para darle el hábito... Vamos... Ya, sí, sí. Simplemente... Se abarra un poco más y... O no. Si podéis volver otro día... O... No, claro, claro. O... Se acaba hablando de explicarme el que... Claro. Se va... 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 No hay prisa... Y luego ya... Cuando empiece ser deputado... Pues... Se va... Se va... Se va un poco mal... Es que no me puedo ir muy tarde. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, no, no... Imagino el toma de contarlo. Sí, de todas formas exactamente. Hay mucha información en la web. Desde el equipo de comunidades de aprendizaje, pues... Hay personas que... Que bueno, que una de las actuaciones es precisamente la difusión, ¿no? Y el darlo a conocer y... Y luego también hay centros... En Madrid solamente hay dos comunidades de aprendizaje. Pero hay muchos centros en los que se están desarrollando... Lo que... Desde comunidades de aprendizaje y desde... Bueno, ámbitos más... Más amplios... Se denominan acciones educativas de éxito. Que son las que... Las que vamos a comentar ahora, ¿no? Entonces, los centros en los que se... Y bueno, en Madrid y en muchas comunidades autónomas... Y los centros en los que se desarrollan estas actuaciones... Están siempre muy abiertos a que cualquier persona pueda ir... Incluso a participar como voluntariado, por supuesto. O sea, que hay facilidad para seguir profundizando y... En el proyecto, ¿no? A mí me surgieron un par de cuestiones que no sé si... ¿Eh? No, te apuntó y... No, nunca. Pues sí, va a seguir un poquito, ¿no? Que tenía un par de cuestiones sobre lo que... Sí, pues... Me parece que sería una pregunta. Sí, bueno, muy cositas. Son preguntas muy concisas. O sea, una, ¿de qué es buscar la iniciativa? De que un centro se convierta en comunidad educativa. Y luego, ¿por qué cuestión? Es el... Primero el claustro el que decide esto. Supongo que porque... Supongo que si no hay un acuerdo del claustro, pues es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Y ha hecho, bueno, pues... Que el claustro a veces tenga que variar porque no esté comprometido en ese proyecto, ¿no? Entonces, no sé si... Bueno, en comunidades de aprendizaje solamente hay un ejemplo en el que... Pero bueno, realmente que el origen es un poco distinto, ¿no? Y fue un centro de... Pero vamos, en general es como hemos dicho, ¿no? Las fases se estructuran de esta manera, ¿no? En una comunidad de aprendizaje, ¿no? En Travenco tiene un proyecto global de centro de participación de la comunidad educativa, de gestión democrática y tal, y... Y bueno, hay también otros centros que tienen otros procesos, en fin. En comunidades de aprendizaje el proceso es este. Y hay un ejemplo en el que fue un poco... bueno, diferente no, pero bueno, que lo que ocurrió era un colegio de educación infantil y primaria de una barriada de las 600 viviendas de Albasete, en el que estaban perdiendo matrícula de una manera escandalosa, el centro se iba a cerrar y entonces el inspector del centro estudió que proyectos de centro estaba, pues desde la investigación, más demostrado que daban éxito, que superaban el fracaso escolar y que mejoraban en general los centros, el aprendizaje y la convivencia de los centros. Entonces este inspector conoció las comunidades de aprendizaje y aquí se abrió un procedimiento normativo para que el profesorado que quisiera, bueno, el profesorado que había antes en esos centros, le dio la opción de poner en marcha una comunidad de aprendizaje o redistribuirles en otros centros. Decidieron irse de allí y redistribuirse en otros centros. Había una problemática muy grande, había, bueno, pues es el típico barrio donde el profesorado tenía que ir escoltado por la policía, con las visiones, en fin. Y a partir de que se pone en marcha el proyecto y que se llega ahí, pues que se paga un claustro con este profesorado. No la gente fue, se fueron los antiguos y quisieron. Se fueron, se fueron. Sí, quisieron. Y además el colegio se reabrió con otro nombre, bueno, la Paz. Por cierto, que ha tenido el primer premio Marta-Marta de calidad. Sí, ahora el último premio Marta-Marta. Y entonces, bueno, muchos otros premios también. La verdad es que ha sido una transformación muy espectacular, ¿no? Porque a partir de que se pone en marcha el proyecto, pues, empiezan a mejorar los resultados, a aumentar la matrícula, el barrio está cambiando. O sea, está siendo una transformación del centro y del entorno, como decíamos de la propia ciencia, ¿no? Y, bueno, si podéis ver en la página de Comunidades de Aprendizaje, arriba a la derecha, creo que hay algo, una pestaña que se debe llamar algo así como, espera, bases científicas. Bien, pues ahí en las bases científicas habla del programa Marco de la Comisión Europea, el programa Include, y ahí hay una galería de vídeos, y si podéis ver el vídeo de Rafael Lallón, que es un padre de esta Comunidad de Aprendizaje de la Paz, la verdad que es impresionante, es muy impresionante porque cuando se celebró la conferencia final del proyecto Include, Include es un proyecto integrado del programa Marco, del sexto programa Marco, de la Comisión Europea, y de investigación escolar. Entonces, lo que se investiga fue, de la manera que prácticas servían para superar desigualdades, que prácticas educativas iguales para acentuar esas desigualdades, ¿no? Y han participado muchos países, 14 países de la Unión Europea, creo que 16 universidades, se han investigado en centros, este centro que decimos, el de la Paz, que es uno de los centros que se ha investigado en la conferencia final, y al final este padre estuvo explicando su testimonio de lo que había vivido en esa transformación. Al igual que también es muy interesante, si podéis ver el vídeo de Ania Ballesteros, también en el Parlamento Europeo, la conferencia final de Include, es una niña de 10 años que explica dos de las actuaciones más propias de comunidades de aprendizaje. Porque comunidad de aprendizaje al final es un paquete de acciones educativas que son las que la comunidad científica internacional ha demostrado que dan más éxito, que sirven para superar mejor el fracaso, para mejorar el aprendizaje de la comunidad. Estas actuaciones se basan en la concepción de aprendizaje del proyecto de comunidades de aprendizaje es el aprendizaje dialógico, que se basa en siete principios, que yo creo que los voy a decir y ya está, porque sobre esto hay mucho escrito, además en la página web hay un montón de documentos y está muy bien explicado. Los principios son el diálogo igualitario, que tiene muchísimo que ver con el tema que se ha estado comentando antes. La inteligencia cultural, que tiene mucho que ver con lo que tú decías, todas las personas, o sea, no solamente hay que valorar la inteligencia académica, sino que hay distintos tipos de inteligencia y tienen que reconocerse y tienes en cuenta. El principio de transformación, el principio de dimensión instrumental. El aprendizaje instrumental es el que va a servir para que los niños y las niñas no queden excluidos y excluidas de la sociedad de la información. Muchas veces se ha dicho, pues un poco en contraposición, se ha priorizado el currículum de llamado de la felicidad, sobre todo en entornos desfavorecidos, con que pobrecillos, con la situación familiar que tienen, con el hecho de que vengan contentos al colegio y tal, y entonces eso ha generado más exclusión porque esos niños no han recibido el aprendizaje instrumental que necesitan para salir de esa exclusión. El principio de solidaridad y el último es el principio de igualdad de diferencias. Que solo comento muy brevemente lo que se pretende con este principio es superar también lo que se ha venido practicando más es la adaptación a la diversidad, la adaptación a los conocimientos previos del alumnado y con eso se ha generado más desigualdad porque esta adaptación a la diversidad muchas veces en los centros educativos ha llevado a formar grupos segregados por nivel de competencia curricular hacia los cuales los que normalmente tienen una competencia curricular más baja, pues hay unas expectativas también más bajas hacia ese alumnado y normalmente obtienen una manera de haber resultados. Entonces, para superar esto, este principio es el de igualdad de diferencias, que lo que se pretende es que a partir del respeto a las diferencias personales, culturales y a toda la diversidad, lo que se pretende es la igualdad de resultados, la pedagogía de máximos, a las expectativas. Y en cuanto a las actuaciones que se desarrollan, las actuaciones son los grupos interactivos, la ampliación del tiempo de aprendizaje, la formación y la participación de familiares, el modelo dialógico de prevención de conflictos, la lectura dialógica y en relación con ella las tertulias literarias dialógicas. Así solamente una cosilla de cada, o sobre todo de las más significativas, los grupos interactivos consisten en una manera inclusiva de organizar el aula, de manera que ningún alumno, ninguna alumna sale del aula cuando se están trabajando grupos interactivos y lo que se hace es introducir más recursos, sobre todo personales, para que, porque lo que se sabe es que normalmente, en general, un profesor o una profesora sola, ante un grupo de alumnos, es muy difícil, yo diría imposible, pueda conseguir que todos y todas aprendan el máximo posible, ¿no? Entonces, para esto se cuenta con el voluntariado. El voluntariado puede ser de perfiles también muy diverso, puede ser profesorado jubilado, familiares, estudiantes universitarios, personas de asociaciones del barrio, de comercio, de todas las personas de la comunidad educativa, pueden ser voluntarios o voluntarios, ¿no? También sobre esto habría que hablar, pues, de la formación del voluntariado, de qué condiciones se participa, pero, bueno, ya, hay mucha información. La ampliación del tiempo de aprendizaje, pues, también tiene en cuenta un poco que normalmente las familias académicas tenemos más facilidad para ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas en las tareas de la escuela porque conocemos mejor lo que se les pide o por circunstancias diferentes, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Pero hay niños y niñas que a lo mejor todas las familias quieren que sus hijos y sus hijas aprendan lo máximo, pero por diferentes circunstancias no pueden, a lo mejor no sabemos de la manera, tal. Entonces, el aumentar el tiempo de aprendizaje escolar sirve para, pues, conseguir más igualdad también en esto, ¿no? En principio, el centro se puede abrir para hacer los deberes. Se puede abrir la biblioteca para... o se puede abrir el aula de informática y se puede hacer, pues, un aula digital intergeneracional que vayan abuelos y que vayan... o sea, el abanico puede ser muy abierto, pero de lo que se trata sobre todo es de eso, de aumentar el tiempo de aprendizaje de lo que muchas veces las familias académicas hacemos, que aunque digamos que no vamos a ayudar a nuestros hijos en los deberes, cuando el simple hecho de preguntarles, ¿tienes deberes? A ver qué deberes tienes, has hecho los deberes, pues, parecería, ¿no? Pero eso influye muchísimo en el éxito escolar, ¿no? Entonces, se trata de que todos los niños y las niñas tengan ese derecho. Y, bueno, la formación y participación de familiares, formación también entendida como, ¿qué formación? Aquí son las familias quienes tienen que decir qué formación necesitamos para las propias familias y para ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, hay centros bilingües, que son comunidades de aprendizaje, dan clases de inglés a las familias para que puedan ayudar a los niños y a las niñas, por ejemplo, en inglés, o dan clases de informática, porque lo piden las familias, ¿no? ¿Qué es lo que queréis aprender en la escuela? Y eso da mucho sentido porque los niños y las niñas ven que es un madre, padre, vaya a aprender, luego, pues, a lo mejor cuando están haciendo los deberes, o hay una madre que está, hay un grupo de alfabetización, por ejemplo, de madres de origen marroquí, en concreto, me estoy acordando del centro de Cataluña, ¿no? Y luego esas propias malas a lo mejor entran en las aulas a compartir lectura con los niños, todo esto genera mucha creación de sentido hacia la escuela y a lo mejor familias que antes veían la escuela como algo muy lejano y como asumido que no era para ellos, pues, se encuentran con situaciones en que, pues, a lo mejor un niño de un barrio muy marginal, pues, de repente puede decir, cuando yo vaya a la universidad, porque hay voluntariado universitario, entonces me cuenta que está estudiando para ser, o que sea, entonces conocen otras cosas, ¿no? Bueno, el modelo dialógico de conflictos tiene mucha relación con lo que se ha comentado sobre deliberación y se basa en el diálogo cualitario, en consensuar normas, en la participación de toda la comunidad educativa en esos, en esa acuerdo de que normas se van a regir la convivencia y en el seguimiento y en la concreción de esas normas. Y en torno a este modelo de convivencia también hay lecturas, debates, etc. Y, por último, la lectura dialógica, que consiste en que se sabe, está demostrado técnicamente, que cuanto más se vea con más personas y más espacios, pues, también eso más garantiza el residuo escolar. Y en relación con esto, las lecturas literarias dialógicas, pues, consiste en que un grupo de personas se reúne para leer clásicos de la literatura universal, y tienen que ser clásicos de la literatura universal porque son las obras, porque es la manera de acercar a todas las personas la cultura más valorada, porque en todos los clásicos de la literatura universal se tratan, porque han perdurado en el tiempo, se tratan temas, valores, que a todo el mundo nos interesa, el amor, la guerra, los celos, la igualdad, etc. Y sirven para construir aprendizaje. Y, bueno, pues, la manera de funcionar es, en cada sesión se acuerda que todo el mundo tiene el mismo libro, se ven libros enteros, todo el mundo tiene el mismo libro, se acuerda cuántas páginas de ese libro se va a leer, todas las personas han ido a las mismas páginas, y, como mínimo, llevan un párrafo señalado para comentar porque les ha llamado la atención, porque están de acuerdo, porque no, porque les recuerda algo, por el motivo que sea. Entonces, en la reunión, se hace también un córruz, pues, cada cual de su párrafo comenta porque lo ha señalado, se hace un turno de palabras, y, bueno, más o menos, ¿no? Hay una página web en la que está explicado y hay mucha información sobre tertulias literarias y dialógicas que es confapea. Confapea.org, barra tertulias. ¿Puedo hablar de vosotros? Ah, barra, pero bueno, ¿por qué? Sí. Y en las tertulias pueden ser de personas adultas, y entonces puede haber profesorado, familiares, voluntariado, puede haber diferentes personas. Pueden hacerse en el aula con niños y niñas, también con participación de familiares o con una persona voluntaria que ayude también a dinamizar. Y se está desarrollando mucho en centros de personas adultas y en asociaciones también. Va a haber un congreso de tertulias literarias y dialógicas el 4 de mayo en Barcelona. Entonces, si entráis en la web, veréis que se está... Está viendo intervenciones, vamos a ver, por lo que vi, sobre... para acordar qué libro se va a leer de cara a ese día en que se celebre el congreso. Todo el mundo lleva leído el mismo texto para hacer distintas tertulias, porque normalmente participa mucha gente, entonces se forman grupos en distintas salas. Y ya. ¿Confapea o confa? Confapea. Confapea. Perdona. Bruto BRC. Barra tertulias. En la página está lo que es chupo de la pestaña de... En la página... Utopía... Utopía de... Utopía de Ream. Punto Ivo. Punto Ivo. También si pones comunidadesdeaprendizaje.net, también te lleva aquí. ¿Comunidades? Sí, si pones simplemente comunidadesdeaprendizaje.net, te da la entrada hacia este. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Tú? ¿Tú? Bueno, pues... ¿Alguien quiere decir algo sobre este tema o...? No sería el problema. Ah, pues... Bueno, es muy interesante. Yo tenía muchas preguntas sobre el método en sí. No sé si no tiene que hablar con la educación, pero me parece muy interesante. Pero claro, como tenéis pensado, lo primero sería ver, probarlo en el marco de lo que estamos aquí hablando de lo público. ¿Qué facilidades hay ahora mismo? ¿Qué mecanismos existen para que una idea que parece tan ajena al estándar educativo entre en el circuito de las escuelas normales? ¿Hay mecanismos previstos para que los centros decidan dotarse de una metodología totalmente extraña? ¿Tienen que venir avalados por algún tipo de organización o...? ¿Qué mecanismos legales son los que permiten que determinados centros asuman un método educativo totalmente ajeno a la norma, a la del estándar? Ya. A ver, en un principio... Pero, ¿hacemos puntada de respuesta entonces? Sí, por lo que la has dicho. Ah, vale. Sí, sí, por lo que no es un principio. Sí, porque en vez de edición puedes puntada de respuesta entonces responde, sí. En un principio... Bueno, el proyecto, como hemos dicho, parte de CREA y hay un centro educativo del País Vasco que quiere y lo pone en marcha, ¿no? Seguía todas las fases y aún continúa, y esto fue en 1995, como he dicho, que fue el primer centro que surge, ¿no? A partir de aquí, la verdad es que, bueno, se han ido multiplicando cada vez más, cada vez más en más comunidades autónomas, etc. Entonces, en el momento actual ya hay algunas administraciones educativas de comunidades autónomas que lo tienen como una convocatoria institucional y que han hecho una apuesta institucional a nivel institucional por el proyecto y que entonces lo ofertan a los centros para que el centro...